MAMITA VEN Te voy a secuestrar, a darte un poco de lo que te va a gustar El bandolero que cautivas con tu forma de bailar Solo espero el momento pa' ponerte a sanduñear Mmm, si a ti te gusta lo que yo te doy Entonces vamos a hacerte a dar un poco de pasión Para que veas como me activas cuando bailas reggaetón Y como te erotizo cuando te doy mi calor Vámonos a la pura que estoy listo pa' recate Preparados juntos vamos todos pa' combate Tengo el auto listo que te pasaré a buscar Hacemos un 40 y nos vamos a otro lugar Vos villasen, ¿dónde está la nena? Nos subimos al auto, ya no hay nadie que nos frena Apúrate, nos siguen, cuidado a los civiles Ando con los miles, hagámosla de Chile Uh, pasamos peor así que apaga la luz Aceleremos, adelantemos ese buh Pa' que lleguemos a la fiesta Mira que el party ya comienza, empieza Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que ch, 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 nadie lo sabrá Así que ch, 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 nadie lo sabrá Así que ch, 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 nadie lo sabrá Y nadie lo sabrá Mamita ven ya arranquémoslo en el carro Olvida desde todo que esta noche nos vamos a vacilar La vida con un par de tragos Vamos mi morenita que esta noche te la hago yo Saludero, lo que tu buscas llego Vente con el chilero Ver acá, mi amor Vente ya mamita y no te preocupes de nada Espérate tranquilita que nadie lo sabrá Toma mi mamita que te voy a dar de lo que tu me pides Deja secuestrarte y va a saber lo que consigue Esta noche nadie lo sabrá, mi amor Vente conmigo y pongámosle Un, dos, tú y yo Hasta que tú y yo Entremos en calor Bum bum, dame más, quiero de ti mamá, una noche audaz, hasta me agarro de pura pasión Tú eres mi mamita, rica, estás tiebrecita, voy a secuestrar enterita Acércate más mamacita, sabes que me excita, conmigo te pones loquita Dale ahora baila niña linda, te la toques fuera en la guinda, alegría me brinda Verte moviéndote en la pista, oiga no insista, no creo que tu encanto resista Mamita ven que te voy a casar, mamita ven que te voy a secuestrar, esta noche nos vamos a vacilar Así que ch, ch, nadie lo sabrá, así que ch, ch, nadie lo sabrá, así que ch, ch, nadie lo sabrá Mamita ven que te voy a casar, mamita ven que te voy a secuestrar, esta noche nos vamos a vacilar Así que ch, ch, nadie lo sabrá Así que ch, ch, nadie lo sabrá Así que ch, ch, nadie lo sabrá Ch, ch, nadie lo sabrá